¡Buen día para todos! ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo viernes que vamos a pasar hoy! Vamos a cocinar algo rico, nutritivo, sano, fácil, todo, todo lo que a vos te guste en un plato. Así que vamos a presentarlo, por favor. Para Río de la Plata, el más suave y cremoso. Río de la Plata, siempre es bueno. Terminamos una nueva semana con un plato riquísimo como hamburguesas napolitanas de quinoa. ¡Sí! ¿Qué me cuentan? ¡Ah! Miren qué bien lucen y qué bien saben. Además, hacemos una ensalada muy rica. En composé, se podría decir, ¿no? Bueno, tomen nota rapidito. Para estas hamburguesas napolitanas de quinoa, vamos a usar dos tazas de quinoa. Cuatro tazas de agua o caldo, lo que prefieran. Un morrón, una cebolla, una zanahoria, harina de garbanzo, la cantidad necesaria para formar la mezcla. Orégano seco, una cucharadita de pimentón ahumado, sal y pimienta. Para armarlas, la napolitanés, digamos, vamos a utilizar el más rico jamón artesanal de picorel. 200 gramos más o menos, 200 gramos de muzarela y un tomate. Y la ensalada del día de hoy va a llevar dos papas cocidas, dos tomates, dos huevos duros, perejil picadito y hojas de rúcula. Están en la heladera todavía para que estén bien fresquitas, ¿eh? Por eso no las vieron. Bueno, vamos a recibirlo a él rápido y veloz, como siempre, para que empiece a cocinar conmigo, porque ya tenemos que ponernos a trabajar, ¿eh? Dale, Emi, veníte, no demores. Veníte corriendo y chabón. El mono atrevido, ese cantando, ese pasé de ahora. Buen día, ¿cómo estás? Desubicado, la canción desubicada, horrible lo que dijo al final. Todo eso, todo. Toma. Toma, ahí con el mono. Sí, que se vaya, que se vaya. Bueno, vamos a cocinar estas hamburguesas. ¿Qué les parece? Hoy van a ser de quinoa. Las hamburguesas están muy buenas. Seguramente han visto en más de una oportunidad y cada vez más fotos que hacen alusión a esta preparación, ¿verdad? Bueno, hoy te vamos a mostrar cómo prepararlas para que te queden muy buenas, ricas y todo eso, y que te queden bien hechitas, ¿eh? Lo primero, obviamente, va a ser cocinar la quinoa. Acá la ven cruda, así tal cual como la compran. Que después de lavarla, la ponen a cocinar con agua o con caldo. Y acá no se preocupan tanto por el punto porque después, es más, te ves beneficioso el pegote, digamos, que quede como un poco, mirá, como un poco apelmazada porque te va a facilitar después el armado. Mirá, acá yo la cociné con el doble de líquido, pero ese poquito de líquido que quedó, digamos, después de la cocción, ya estaba el granito hidratado, bien tiernito y todo, se lo dejé igual y la dejé tapada. Entonces, absorbió todo y quedó todavía más hinchado, quedó más hinchado el granito de quinoa y un poco como, vieron, como pegado. Bueno, pero en este caso, en esta preparación, nos va a venir muy bien porque nos va a ayudar a que se forme esta hamburguesa porque no va a llevar huevo, no va a llevar nada. Es una preparación que, a no ser por el jamón y el queso, que vamos a poner para hacer las napolitanas, es una preparación vegana, ¿sí? Totalmente vegetariana. Así que, bueno, voy a arrancar porque mi amigo ya arrancó. Sí, estoy muy concentrado. Sí, no le hablen, por favor, rápido. El morrón este está espectacular, mirá, este rojo. No, no, se nota y el aroma que tiene ya también lo delata, ¿eh? Delata de su procedencia, digo. Sí, ahí está todo. Aprovechamos la frescura, aprovechamos que están a buen precio también. Bueno, como lo hemos comentado toda esta semana, ¿eh? Esta semana, particularmente, hemos cocinado con los productos de excelente calidad y frescura de Bianco, hermanos, del Mercado Agrícola, obviamente, que los espera todos ustedes. Tiene un amplio horario el mercado, así que de 9 de la mañana a 10 de la noche pueden pasar en cualquier momentito y ahí ya compran para toda la semana las frutas y las verduras. Así que, bueno, vayan porque los atienden aparte de manera personalizada. Te recomiendan, te aconsejan qué llevar, qué está en buen precio, qué no. Así que, bueno, acérquense hasta ahí, porque el Mercado Agrícola de Montevideo, además, es un paseo. Y así, así, como del Mercado Agrícola, no puedo evitar saludar a mi amigo Martín Pacheco, que esta canción se la pedí ayer. Y mirá, ya, hoy arrancó con ella, ¿eh? Gracias, Martín. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por el pedido. No, por favor, esto es como, aquí está su disco. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Aquí está su compact. Yo, obviamente, la mayoría de las veces no sé ni cómo se llama la canción. ¿Cómo hiciste para...? Grabé un audio. No, lo escuché, le grabé un audio y se lo mandé y él me dijo, ya sé cuál es. Y ya está, con eso alcanza. Y bueno, lo que tiene que un amigo sabe, ¿vieron? 24K Magic se llama. ¿Cómo? 24K Magic o 24K Magic. La canta Bruno Mars, ¿verdad? Bruno Mars. Eso es lo único que yo sabía. Él sabía todo lo demás. Sí, y bueno, es así. Es así. Pero me encanta, me parece que tiene como una energía. Tiene toda la onda. Todo ese ritmo. Volvió un poco a los 80, ¿no? Me encanta, me encanta esta onda de música que están apareciendo. Bruno Mars. Sí, sí, Bruno Mars se caracteriza un poco por eso. Es verdad. O sea que está muy bueno, aparte. Sí, es verdad. Tiene esa onda, además muy fanático de Magic Jackson también, ¿eh? Bruno Mars. Ah, mirá. Bueno, miren, vamos a arrancar estas hamburguesas. Bueno, Emi ya arrancó cortando. Vamos a hacer un salteado de las verduras para incorporar la quinoa que ya está cocida, ¿sí? Así que todo más o menos chiquito, por eso yo rayé la zanahoria. Todo más o menos chiquito. Lo vamos a llevar al sartén con un poquito de aceite para empezar a cocinar. Y a ablandar y de también darle un poco de sabor a estas verduritas. Así que con fuego prendido ya me vengo acá con las verduras. Arrancamos ahí, ¿eh? Voy. Dale, dale, dale vos, dale vos. Morroncito. Cebolla colorada, pero puede ser cebolla blanca, obviamente. Nosotros teníamos esta en nuestra heladera, así que la aprovechamos porque está muy, muy linda. Muy rica. Voy así, voy con todo junto, porque está todo tan chiquito, ¿eh? Que se va a cocinar muy, pero muy rápido todo, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que les he comentado y les comento todas las veces? ¿Qué, Cata? Sobre el lavado de la quinoa, ¿verdad? Sí. Que la lavamos así, bajo el chorro de agua. La van levantando, la van frotando. Van a ver que empieza a dar una espumita. Y la tienen que lavar varias veces. Y después, sí, la ponen a hervir. Y esa agua, o sea, el agua del lavado, no la usan para el hervido, ¿no? Claramente. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos dejando esto en marcha. Mientras preparamos el resto de las cositas, les voy comentando, por ejemplo, que vamos a utilizar... ¿Preparamos? No, porque en realidad lo que tengo que preparar ahora es la napolitana, que le vamos a hacer a estas hamburguesitas. Que pueden ser al pan también, ¿eh? Ahora, si las van a hacer al pan, háganlas un poco más finitas. Hoy hicimos como la hamburguesa gordita para comer al plato, sí, con la ensaladita y todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un rico, rico, riquísimo jamón. Hoy el artesanal de Picorel es el que va a ser parte de esta napolitana, estas hamburguesas napolitanas. Que les cuento a todos ustedes que el jamón artesanal está realizado con los cuartos traseros del cerdo, ¿eh? Los métodos de elaboración son artesanales, como su nombre lo indica, lo que hace que tenga un sabor tan suave como recién hecho, apenas salado y 0% grasas trans. Apto para celíacos, el jamón artesanal Picorel es ideal para todas las comidas, para toda la familia, a cualquier hora del día. No se lo pierdan. Jamón Picorel, a ver chicos, un jamón de película, ¿qué va a ser? Pues quedaron como, ¿qué digo, qué digo? No, pero no, no podemos repetirlo. Bueno, el jamón Picorel, ¡oh, jamón! ¡Muy bien, valió la pena, valió la pena, muy bien. Bueno, miren lo que voy a hacer, ¿eh? Pero esto solamente, el otro día que hablábamos de las mañas, bueno, esta es una maña también, ¿eh? A ver. Me pasó varios datos que no voy a contar igual. No, te conté algunas mañas. Te conté algunas mañas. Me contaste, fue descubriendo en el correo de la tarde maña. No eran datos, porque vos me digas, no. Pero el día que estuvimos hablando de las mañas justo, me fui dando cuenta del correo del día, de algunas mañas mías, ¿no? Que no tiene ninguna que ver con la comida, pero que sí... Y hoy se sigue dando cuenta. Con la cotidianeidad, exactamente. Bueno, esta es una de las mañas. A ver. Es, me gusta a mí cuando hago así hamburguesitas o cositas redondas, y le voy a poner jamón y mozzarella por arriba, que sean redondas también, porque como que mantiene la forma y queda más lindo. Por supuesto que no te cambia, no te cambia para nada el sabón ni nada. Pero visualmente ya sabemos que es muy importante. Entonces, miren. ¿Cómo le pedís al día de la fiambrería? Cortame la feta redonda. Cortame redondo. Bueno, ahí lo... ¿Saben qué van a hacer? Se arreglan en casa muy fácil, muy fácilmente. Lo que tienen que hacer es poner las fetas bien, bien encimadas. Ahí está. Y se buscan un molde, entre comillas, que sea del diámetro de la hamburguesa que van a hacer. En este caso yo me elegí este pequeño bowl, chiquito, chiquito. Y con esto voy a hacer estas rodajitas circulares de jamón y de mozzarella. Ahí está. Simplemente como esto, si lo presiono no va a cortar porque no tiene filo. Con un cuchillito es muy sencillo. Y todo esto que me está sobrando, por supuesto que no es sobra, no es desperdicio. Esto lo mando a una... Opciones, empanadas. Lo mando a una torta de jamón y queso. Hago un omelette y lo pico. Hago un sándwich caliente y lo pongo adentro. En cualquier lado me sirve. Bien. Pero me queda el circulito ahí, cortadito. ¿Está? Ahí está. Muy bien. Lo mismo voy a hacer con la muzarella. Voy a poner unas cuantas. Ahí está. Y lo mismo hago acá. Así que ahora ya sé de qué tamaño más o menos tienen que ser mis hamburguesitas. ¿Cómo va aquello? Ya debe estar, ¿no, Bemi? Ya casi está acá. Está. Un minutito más le falta. Ahí lo moví un poquito. Muy bien, listo. Esto lo voy a dejar acá reservado unos minutitos nada más. Ah, eso es lo otro que iba a hacer. Y vamos a cortar. Sírvase. Muchas gracias. Vamos a cortar el tomate. Ahí es más fácil, porque ya es redondo. Ya es redondo. Muy bien. Vamos a cortar el tomate en rodajas, no demasiadas gruesas. Y ya vamos teniendo todo listo para armar estas hamburguesas, ¿sí? Ahora sí, los vegetales ya están pronto. Bueno, entonces venite para acá, Emi, por favor. Dale, acá estoy. Pará. Voy a pasarla a un bowl más grande, solo para trabajar más cómoda. La quinoa. Dale, mandalos para ahí. Nosotros la cocinamos con caldo. Cuánto sabor, ¿eh? Sí. Cuánto sabor y color le agregamos. Así que ya tiene... La quinoa ya tiene un saborcito ya de por sí. Además, estamos agregando todos los vegetales que vieron que no condimentamos nada, ¿eh? ¿Me olvidé? No, 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 no. Ah, bien. Estuviste bien vos. ¡Aplaudan! Bueno, nomás aplaudan como si fuera la primera vez que hago algo bien. Como si nunca le invocaran, no sean malos, ¿no? Emi, bueno, ¿qué planes tenemos de fin de... No, tranqui, tranqui. Pintar, voy a pintar el fin de semana. ¿Qué vas a pintar? Un baúl que tengo para los juguetes de guagua. ¡Ay, qué linda actividad! No te maté mucho, ¿no? No sea cosa que te... Pero todo el fin de semana vas a estar para pintar el baúl, ¿no? Bueno, y cocinar algo rico, como siempre. Y por supuesto, esperá que llegue el domingo para mirar Masterclass. Creo que me estás diciendo cualquier cosa como para decir, voy a pintar y tal. Pero el Masterclass está increíble. Eso te lo puedo asegurar. Eso es el domingo, ya lo tengo reservado. No, lo dijo, voy a pintar. El sábado pinto el baúl y el domingo espero Masterclass. Masterclass estamos todos de acuerdo. Yo ya lo tenía planeado. Ahora, cuando dijo voy a pintar, dije, está... Pensé que iba a pintar la casa. Sí, se remanca. Yo también. No, no. Se va a remancar, se va a poner los cortos. No, pero pará, yo sé por qué. Porque él va a incluir a Guadalupe en esa actividad. Es algo que puede llevar un poquito más de tiempo. Voy a pintarle un... No, puede ser por eso. Bueno, pero pará, porque hablando de Masterclass, tengo una pero brutal noticia. Decime. ¿Sabían que pueden participar por entradas dobles para venir a la tribuna de Masterclass? Ah, claro. Sí, en serio. Es re fácil. Miren, entran en teleos.com barra sorteos y ahí llenan el formulario y ya están participando por entradas dobles para venir el 21 de marzo a las 6 de la tarde a la tele. Es verdad. Mirá, capaz que tienen suerte y se cruzan a Cata todavía. Créanme. No, a las 6 de la tarde yo ya no estoy. Qué suerte que debe ser, con la suerte que van a tener de venir acá, ya está. Pero divino. Después es que encuentras a Martín Pacheco en la puerta todavía. Eso lo divino. Qué lindo, qué lindo programa, ¿eh? Bueno, así que ya saben, ya pueden ingresar en la web y anotarse para participar, ¿eh? 12.com. Exacto, barra sorteos. Bueno, miren, ya puede... Hay un niño que quiere venir. No, no podés cantar porque... ¿Mi hijo? No podés cantar porque ya están seleccionados. No, para la próxima. Bueno, la próxima, para la próxima. Claro, todavía falta conocer la segunda mitad, ¿no? De los participantes, así que muy expectantes. Estamos, ya con la primera mitad te diría que estamos muy, pero muy impresionados todos, ¿eh? Creo que a ustedes les pasa lo mismo en sus casas. Bueno, ya puse un poquito de sal y pimienta, esta mezcla de quinoa y verduritas rehogadas. Voy a poner un poco de orégano, orégano seco. Pimentón ahumado que nunca falte, por Dios, en las cocinas. Voy mezclando. Muy bien. Y ahora, con la harina de garbanzos, le vamos a dar el punto, digamos, para que... Porque si bien esto yo, si tomo, miren, si tomo una parte de la mezcla y la presiono, se une, ¿no? Ven que claramente se une. Pero noto que está demasiado húmeda todavía. Entonces, si no le pongo algo que absorba un poco la humedad, se va justamente a desmoronar, ¿ven? Se va a desarmar. Entonces, para eso, así como ayer, utilizamos... Arroz. Eh, genial. Ah, no, este tipo... Ah, no, no. Algo, algo va a pasar. Me creen que no. Así como ya, utilizamos el arroz como agente indispensable de la unión... Y no iba a tirar antes, no se le da algo. Si lo tiraba antes, le iba a decir como ayer el arroz. Sí, exacto. Bueno, así como ayer usamos el arroz, hoy usamos la harina de garbanzos como agente de unión. ¡Agente, agente! Sí, siempre es bueno un agente de unión en todos lados. Ah, harina de garbanzos. Ahí va. Así que, bueno, vamos a colocar... ¿Ven? Otra señal de que es una preparación sin gluten, además, esta, ¿eh? No tienen harina de garbanzos, pero, por ejemplo... Uy, ¿ahí qué hacemos? Salimos a correr por... No, pero mirá si te va a frenar... Mirá si te va a frenar eso. No, salimos a buscar harina de garbanzos por todos lados. Ah, bueno, está. Eso está, sí, está muy bien, porque la harina de garbanzos es un alimento muy, muy, muy bueno. Al vecino. Hola, vecino, una tacita. Bueno, pero si ponele que no conseguís harina de garbanzos, ¿qué podés poner en vez de harina de garbanzos? ¿Qué es la harina de garbanzos? Podés poner... ¿Te lo dije hoy, Mariana? ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, salvado. Salvado de avena, salvado de trigo. ¿Una galletita? Yo me gusta más el... No, no, el salvado lo compras también en el súper. Ah, mirá. No tenés que desarmar la galletita, Martín. Yo ya la estaba partiendo. Puede ser avena también. Lo que pasa es que ahí ya deja de ser sin gluten, ¿no? Atentí a eso. Pero, bueno, hay muchas opciones que pueden utilizar como sustituto de la harina de garbanzos. ¿Harina de garbanzos? ¿Yo me quedo con la harina de garbanzos? Yo me quedo con la harina de garbanzos. Fácil de conseguir, Martín. Ahora es fácil, sí, claro. Vos haces la receta. Andan al mamá a comprar la verdura si hay que encontrar la harina de garbanzos. La encontrás todo, sí. ¿Vamos? No sé, déjame ver por las dudas. Bueno, acá tenemos que ir poniendo... Un poquito. Está el recuretado. Escuchen, tenemos que ir poniendo de a poco, porque incluso ya van notando que van cambiando la textura de todo esto. Se va como secando, justamente. No se pasen, no, por eso, no se pasen para no endurecer la preparación. Pero, ¿cuál es la mejor manera de saber si esto está o no está? Manopla. Muy bien. Ahí, tomamos de nuevo y ven cómo ya... Ah, ahora sí. Ahora sí. Más sequeira, ¿no? Más sequeira. Sequeira Campos. Era una estación de susto, de tren ardido. Bueno, pero miren cómo ahora ya no se desgrana. A ver, miren. Si quieren hacer albóndiga, pueden también, miren. Bueno, la cuestión acá, ¿qué vamos a poner? En una placa, en una asadera, un poquito de aceite. Así, poquito a poquito, como para ayudar al dorado. Porque acá, ¿qué no tenemos? O sea, sin sal, harina y garbanzo no tenemos nada crudo, ¿verdad? Bueno, entonces, un poquito de aceite y vamos a formar las hamburguesas. A ver, tienen que ser con aquel diámetro, Emi, ¿eh? Perfecto. ¿Ah, te compliqué ahí con el...? No, para nada, ya tan pronta. Al chero, mira. Sí, sí. Y ahí van a ir armando las hamburguesas, todas las que necesitan. Es como les decía al principio, si las van a hacer al plato, mejor que sean un poco más gorditas, ¿no? Sí. Y si no, un poco más fino, porque después, si no, al pan se complica la cuestión. Así que las vamos a llevar al horno para dorarlas, bien doraditas de los dos lados. Y luego, al principio, ojo que les va a parecer que están como muy blanditas, si las quieren dar vuelta. Denle el tiempo necesario para que tomen ese pisito, porque es fundamental para que no se rompan, ¿sí? Acuérdense que no tiene huevo, no tiene nada, ¿no tiene huevo? Acá está la situación, tengo un amigo vegano, hacemos un asado, no sé, hamburguesas a la parrilla para todos, un amigo vegano, ¿podemos poner esto en la parrilla también? Claramente, claramente, sí, sí, sí. Acuérdense que no tiene huevo, ¿eh? Otra cosa, cuando tenemos amigos veganos y hacemos algo especial para nuestro amigo vegano, siempre el vegano lo recibe de una manera muy agradecida. ¿Cómo le marcamos la hamburguesa al vegano? Bueno, a no ser que sean todas iguales, ¿no? No, pero te da, bueno, pero esta hamburguesa al lado de una hamburguesa de carne es notoriamente diferente. No, por supuesto, por supuesto. Ah, está, pero es porque esta... Pero si fuera diferente. Ah, bueno, no sé, no sé. Bueno, me voy lavando las manos, ¿eh? Mirá, pronto, me quedaron del mismo diámetro, ¿eh? Me voy al horno, ¿te parece? Tendría que medir para ver si es verdad. Dale, métele de mí. Te creo, igual. ¿Cuánto tiempo en el horno? Bueno, hasta que se doren, ya te lo dije, Mariana. Hasta que se doren, mirá. Está reiterativa hoy. Mirá, mirá. Lo dijo como diciendo, ya lo dije. Está distraída, ¿eh? Bueno, miren, esto sucede... Hasta que se doren significa hasta que estén. Hasta que estén doradas. Esto pasa después de unos minutos. Entonces, el armado de la napoletanes es muy fácil. Miren, ponen rodaja de tomate. Sí. Que parece que lo hubiera mandado a hacer al tomate, ¿eh? Miren. Sí, el moriz. Del mismo, del mismo. El delicioso jamón de picorel. Qué rico. Claro, entonces, esto a la vista es un deleite total. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Y la musarilla. Y el jamón le da ahí todo. Por eso, al amigo vegano no le ponemos jamón ni queso, ¿no? Está claro. O sea, es muy fácil de adaptar esta receta. Listo. Pronto. Y mirá, voy a usar este perejilcito que tiene acá Emi, que es para la ensalada, pero que lo vamos a poner acá. Un poquito de perejil. Lo mandamos al horno hasta cuándo? Hasta que se derrita la musarela. ¿Cuántos minutos da? No sé, depende de tu horno. Ay, no me pelés, no me pelés. Bueno. ¿Me la llevo al horno? Dale. Y tomá, y llévate trapito porque ya tenemos unas... Me llevo trapito entonces. Ya tenemos unas, este... Que ya están derretidas, por supuesto. Bueno, la ensalada del día de hoy, vamos a hacerla bien rápido, ¿eh? Muy rápido. Mirá, me aproximo esto porque acá voy a armar todo. Tenemos unas papas. Unas papitas. Cocidas. Ah, esperá. Uh, qué bueno. Ah, Tenti. Mirá qué lindas. Para Emi, las rúculas. Sí. Búscate por ahí. Claro, está acá en la heladera. Tenemos unas papas cocidas, cocidas enteras, con piel hasta que están tiernas, pero no desechas, ¿eh? Rúcula. Así que vamos a armar una ensalada muy rápida, muy rica. Así, como que todo en la misma fuente, porque acá voy a servir también las hamburguesitas, ¿eh? Después le sacan la piel, por supuesto. Ah, no sirve con piel, yo como todo. Sí, sí, claro que sí. Bien, bien. Se pueden comer con piel, sí, muy buena. ¿En serio? Sí, claro que sí, la piel de las papas se puede comer. Los huevitos. Un plato súper completo. Ya está, y las hamburguesas. ¿Vamos a ir? Dale, acá van a entrar dos. Dale. O tres, capaz, ¿eh? Pero qué ricas, miren, no se les haga ese agua a la boca, díganme. ¡Sí! Bueno, vamos a la mesa entonces, porque no se la pueden perder esta receta. Tienen que tomar nota, sí o sí. Vamos, tomen lápiz y papel y anotamos. Animate a probar una de estas recetas y acompañala con una H2O, perfecta para las comidas. Para estas hamburguesas napolitanas de quinoa, hoy utilizamos dos tazas de quinoa, cuatro de agua o caldo para cocinarla, un morrón, una cebolla, una zanahoria rallada, harina de garbanzos, la cantidad necesaria, orégano seco, una cucharadita de pimentón ahumado, sal y pimienta. Para armar, 200 gramos de jamón artesanal picorel, 200 gramos de muzarella y un tomate. Y la ensalada de papas cocidas, dos tomates, dos huevos duros, perejil picado y hojas de rúcula. Bueno, listos para despedirnos, que tengan un muy buen fin de semana. Para aquí nos manda un beso súper, súper especial. ¿A quién? Antes de irnos. Atención. Al grupo de Viajes de Psicología. ¿Sí? Que nos ven todos los días. ¿En serio? Sí. Un beso grande para ellos. Bueno, y a Marta, la Cuidacoche del Parque Central, un beso grande. Nos encontramos el lunes, que pasen súper bien el fin de, nos vemos. Buen fin de semana para todos. Chau, 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 buen fin de semana. Prepárenlas. Buen fin de semana. Chau, chau. Buen fin de semana.